Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Buen sábado para todos. Han comenzado una campaña de Fino con mucha expectativa, ¿no? Casi más que el año pasado. Contanos cómo lo tomaron ustedes y cómo están trabajando. Mira, básicamente nosotros en nuestra zona de influencia, básicamente lo que es el centro de Córdoba, cubrimos un 90% de las expectativas de venta de producto y en zonas más definidas donde hubo un perfil más adecuado de lluvia que es la parte de Santa Fe, ahí sí se cubrió muy bien las expectativas, llegando a un 100% lo esperado y en algunos casos superando las expectativas. Pero te diría en general que como empresa cubrimos más de un 90% de expectativas de venta de potencia este año para trigo. Bueno, básicamente en lo que es rendimiento, el aporte de un quintal que venimos trabajando en ello, como venimos diciendo, el promedio de 3-4 años de trabajo, de la obtención de un quintal de diferencia en el uso del producto, más allá de lo que es garantía de emergencia de trigo, y más allá de lo que es toda la capacidad en algunas situaciones como se puede llegar a dar una intensa helada, de algún rebrote en trigo, o de pronto lo que se nos está dando con mucha gente, sobre todo en el sector Santa Fe o para un sector allá, todo lo que sea zona Baniaria, Porteña, Brickman, donde muchas veces están acudiendo al trigo como un elemento en tambo de hacerlo comer por animales y después buscar el rebrote para buscar un segundo objetivo de rendimiento, un tipo de doble propósito, o como un cultivo de, en cierta forma, que puede llegar a ser de emergencia, ¿verdad? Por suerte, en los relevamientos que estamos teniendo, más allá de los clientes habituales que ya han incorporado el uso de potencia como tecnología en trigo, todo lo que sea testigo y todo lo que sea ensayos que anualmente se van repitiendo, vienen dando las expectativas que tenemos sobre el producto. Contanos un poco qué expectativas hay para la próxima campaña de gruesa, ¿no? ¿Los productores ya están pensando, están tomando decisiones? Mirá, hay un poco de expectativas, venían algunas, indudablemente el mercado ha marcado en estas últimas semanas con las bajas. En realidad los esquemas, las empresas más grandes ya las tienen armadas por rotación, ¿verdad? Faltarán algunos detalles, pero creo que hay mucha ya toma de decisión. En nuestra zona influirá de pronto en un 30-40% de pronto, me parece, por los precios y por condiciones que pueden darse a futuro, ¿verdad? Bueno, contanos a aquel productor que quiera ya tomar contacto con ustedes. ¿Ya puede sentarse a charlar comercialmente? ¿Puede asegurarse los insumos para la gruesa ya? Comercialmente, mira, hay una muy buena tasa que se está trabajando con Banco Nación, básicamente. Nuestra línea ya está, es más, ya tenemos disponible lo que es el PAC Soja, las dos modalidades de presentación que tenemos con PAC Soja, ya con tarjetas a mayo del 2022. Se cierra la operación, se cierra el tipo de cambio, se factura, se deja todo listo y el productor cuando requiera de la mercadería ya la tiene disponible. Ya, Carlos, muchísimas gracias por la atención, como siempre. Y te prometemos ir a ver los lotes de trigo para hacerle los seguimientos en la próxima, ¿eh? Cada vez que venís vos para la zona llueve, así que ya suscábala. Vamos a estar esperando con muchas ganas en la zona. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Iván. Un abrazo grande.